Es una ilusión, sí, y aquí es exactamente la obra, todo el mundo cree que está enamorado de otro que no y que siempre no, siempre es una confusión que al final se aclara, ¿no? Y esa confusión hace que la obra, la obra tiene una cosa que es muy graciosa, pero en el fondo es terrible, van pasando cosas y dentro de la gracia, cosas bastante fuertes y al final es de veras, para mí, devastador, porque esas ilusiones hacen que los personajes estén confundidos y crean una cosa y no es cierto y crean otra y tampoco es cierto y y eso es una confusión constante y eso es lo que es muy interesante, creo yo. ¿Qué les parece a ustedes? Eso mismo que dijiste. Sí, contesté su pregunta. Realmente. Sí, se trata justamente de eso, de que todos nosotros, los seres humanos, individuos, nunca estamos tan seguros de lo que verdaderamente sentimos, sino que hacemos con la imaginación una serie de teorías, de interpretaciones acerca de la realidad que estamos viviendo y entonces eso nos hace confundir. Entonces, por eso son tan difíciles, y yo creo que más ahora que en la obra, las relaciones, porque todos los sentimientos están mezclados, confundidos, imaginados algunos y no aceptados los verdaderos y reales. Entonces, eso es bastante fuerte. Yo pienso, sí, el autor pensó en actores jóvenes tal vez, pero a los viejos les queda muy bien, porque a fin de cuentas es la remembranza de toda una vida, ¿no? Es la condición humana, es ese universo cambiante, constante, que además no hay nada seguro y de repente creemos cosas que después nos damos cuenta que no eran esas. En fin, todo es voluble, todo es cambiante, todo es relativo. No hay verdades absolutas, ¿no? Y entonces eso le queda muy bien a los viejos o a los jóvenes, recordando a los personajes, porque a fin de cuentas son monólogos, se puede decir, y son recuentos de historias de una vida y lo mismo puede ser un joven que puede ser un viejo. Ahora creo que el viejo, lo sorprendente del autor para mí es que es muy joven y cómo pudo captar, o sea, mucha sensibilidad para captar, ¿no?, lo que es el ser humano. Y bueno, uno de viejo, pues obviamente como que no tan solo comprende, sino que has vivido muchas cosas. Creo que sí fue un acierto el que lo hiciéramos actores mayores. Entonces, porque realmente de una u otra forma hemos vivido mucho más que los jóvenes, por lógica. Entonces vamos cada vez entendiendo más acerca del individuo, del ser humano. Y también los mismos personajes que hemos interpretado, nos han enseñado a nosotros también muchas cosas. Lo menos a mí me pasa que de cada personaje, pues aprendo algo, algo que yo no tenía. Entonces eso me parece sensacional porque es como un intercambio. Nosotros le damos vida al personaje, pero el personaje nos devuelve muchas cosas. Y hay una cosa muy importante, creo yo, que estamos hablando de la vida de unos viejos. Entonces nosotros como personajes estamos contando de otra gente y poco a poco nos vamos involucrando y de repente somos un poco esos viejos de los que estamos contando algo. Y de repente volvemos a ser nosotros. Y eso es muy bonito porque siendo uno viejo, el personaje lo jala a uno y uno comienza a actuar como si fuera ese personaje. Y luego de repente otra vez vuelve a no ser el personaje. Y ese cambio para mí es muy interesante. Muy interesante. Son muchas experiencias vividas y pon tú que, bueno, no son exactas ni nada, pero la experiencia de uno a través de la vida, o sea, te da la comprensión de un montón de cosas, ¿no? Ya sea que te hayan sucedido a ti o que le hayan sucedido a un prójimo próximo, muy próximo. Entonces sí lo entiendes, lo entiendes muy bien, porque no, es decir, lo difícil, lo controvertido, está dentro de uno, ¿no? No es que no lo entiendas, pero es que uno de pronto se hace ideas, es muy complejo todo nuestro ser. Y eso es lo interesante. Pero entonces, claro, puedes tomar un montón de cosas de allí. Como dice Adriana también, entender otras o conocer otras o asomarte a otras. El teatro es tan rico en experiencias. Y está lleno de ilusión. Lleno de ilusión. Pura ilusión también. También, además. O sea, nada de lo que cuentas es la realidad. Parte de la realidad, pero en el momento en que estás en escena, pues no es la realidad. Es más, digo, recreando una realidad que además alguien escribió y a alguien se le ocurrió, con pedacitos de realidad. Lo que estamos viviendo ahorita nosotros, por ejemplo, aquí, en este salón, Green Rooms, que se llama, ¿verdad? Es que nosotros en la compañía también tenemos un Green Room. Lo que estamos viviendo, cada uno lo vivimos en una forma diferente. Lo percibimos, lo captamos y lo entendemos en formas diferentes. Es una experiencia personal de cada uno. A pesar de estar de acuerdo, porque yo creo que estamos de acuerdo en lo que es la obra en general. Pero de alguna manera se cuela por ahí ese individualismo que uno forzosamente tiene de ver la vida, de ver a los demás y de verse a sí mismo. De autojustificarse, por ejemplo. Es que no somos iguales. Yo lo que he aprendido de esta carrera, no sé si yo para mí es, no sé si estoy en un error, para otros, para mí no. Es que la esencia del ser humano es la misma. Desde que se inició el ser humano, ya sea en distancia, ya sea en cultura, no, pero la esencia es la misma. Y es por la que uno puede llegar a comprender al otro, a compadecer al otro con el otro, compadecer con el otro, porque la esencia es la misma. Y a la vez somos totalmente distintos e indivisibles, o sea, somos diferentes todos, que es algo muy extraño. No somos tantos y no nos… y cómo podemos ser distintos todos. Nos podemos parecer, pero no ser iguales. Y ese es el chiste del teatro también, o sea, si tú haces Julieta, cualquier actriz puede ser Julieta, siempre, cuando esté en la edad, pues, que no puede ser tampoco. Y a mí me lo dijo el director Otomar Keisha, un checo con el que hice la Julieta en Cuba. Decía, una Julieta no puede tener 15 años en teatro, porque no tiene la experiencia para hacerlo. Tiene la frescura, ¿no? Pero no tiene la experiencia. Una Julieta tiene que ser máximo de 30 años, 20 y tantos, 30, para que ya pueda entender más cosas. Y además, cada quien hace una Julieta diferente, o sea, porque no somos iguales, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso del teatro, porque si todos hiciéramos el mismo personaje, igual el personaje, lo sintiéramos y lo viéramos igual, lo padeciéramos igual, pues, no tendría chiste, ya nada más una vez se hacía Julieta y ya, ¿no? Y otra Hamlet y ya. El actor joven forzosamente está viendo a otro, no se está viendo a sí mismo, en sus similitudes con el personaje, en sus diferencias, porque, como dice Ana, todos somos la misma esencia, ¿de acuerdo? Pero hay tantas diferencias dentro de esa esencia, como se combinan unas con otras y dan ya un resultado distinto, que es muy interesante. Bueno, a mí me parece apasionante el teatro por eso, porque tiene la oportunidad, digamos, de vivir muchas vidas, que no es la propia y que, sin embargo, uno acaba entendiendo tanto al personaje que acaba sintiéndolo, porque yo sí creo en eso de que si no hay el sentimiento que complementa todo lo demás, el entender al personaje, el tener la técnica cualquiera que sea, cualquier técnica puede ser bien usada o mal usada para un personaje. Entonces, si no hay el sentimiento, no se complementa verdaderamente la interpretación. Además, hay una cosa, hablando de eso, es que un actor, entre más viejo es uno, como dicen ellos, tiene más experiencia. Nosotros como actores tenemos que penetrar al fondo de nuestro ser y sacar esas cosas que tenemos ahí, al abismo de tu ser, y sacar cosas incluso horribles. Yo leí hace tiempo, que me impresionó mucho, que decía que todo mundo tenemos algo de ladrones, algo de santos, algo de depravados, algo de todo, tenemos todo lo que estamos viendo, pero hay que meterse a ese fondo y sacar eso y muchos actores no se atreven. Los jóvenes todavía, eso que tienen, no saben que lo tienen. Y uno ya de viejo está, yo sé todo lo que tengo, así espantoso, y de repente tengo que sacar eso y es horrible para uno en un momento y al mismo tiempo es bellísimo porque está uno expresando tu propio, el fondo de tu ser, el fondo de ti mismo. Esa cosa profunda que tenemos todos. Ustedes tienen cosas que no se dan cuenta todavía y cuando se den cuenta, entonces lo pueden sacar. Y es lo que hace que esta obra, yo siento eso, que en esta obra me he hecho sacar cosas que me costaban trabajo, sacarlas, pero que están ahí, son mías, soy yo, entonces si estoy actuando, ¿por qué no sacarlas? Y esta obra hace más eso, creo yo. No sé si está. Imagínate identificarte con Medea, por ejemplo. Pues sí, si rascas, que esa es la tarea del actor, ¿no? Ir rascando en el personaje, profundizando, tratar de entenderlo. Y sacarlo. ¿Por qué y todo? Y luego sacarlo. Entonces entiendes a Medea, ¿no? Que, bueno, tú, tú, no apruebas que mate a sus hijos, por supuesto, ¿no? Pero si tú fueras Medea y estuvieras en ese lugar, si te hubiera pasado lo que le pasó a Medea, si hubieras vivido lo que vivió Medea, ¿no? Entonces, puedes entender, puedes llegar a entender, pues, ¿por qué? Claro, es una tragedia y era medio diosa y aparte, pues, las tragedias son como las pasiones a lo máximo. Pero es bien interesante que puedas entender a Medea y la puedas, sí, puedas padecer con ella. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, por supuesto. Y la memoria emotiva que tú dices va creciendo a medida que pasa el tiempo. Esa memoria se va acumulando. Y a veces puede uno pasar temporadas en decir, ay, no, yo esto no lo hago. Yo, por ejemplo, decía, ay, una monja, no, gracias, con permiso, qué horror. Y no, hice la monja portuguesa y estuve fascinada siendo la monja portugués. Es un personajazo maravilloso. Y tiene que ser, es una mujer enamorada además, pero tiene que tener también la parte religiosa en sí. Porque si no la tiene, la pasión que siente no es la misma. Está combinada. Entonces, todas las experiencias se van multiplicando, duplicando y luego dividiendo. En fin, sí, es apasionante por eso. Por eso no se cansa uno de hacer teatro. Es decir, de actuar. Porque si le toca a uno una buena película, a mí, por ejemplo, si me toca una buena película, estoy feliz haciendo cine. Incluso televisión. Si me toca una buena telenovela, una buena historia dentro de lo que es la televisión, que sabemos que es diferente, ¿no? No se profundiza como se profundiza en el teatro e incluso en el cine. Pero si le toca a uno la suerte de tener un buen director, una buena historia, un buen personaje, también se puede disfrutar y también puede uno buscar, desentrañar de ese personaje, que puede ser cursi o puede ser malvado, puede ser lo que sea, pero encontrar el porqué, entender el porqué ese personaje se convierte en esa personalidad que no nos gusta. De alguna manera siempre tenemos algún personaje que hacer. Además, un personaje puede ser no el protagonista. Hay personajes que son magníficos y están, digo, como protagonista o incluso... Yo he visto películas que hay escenas de una escena, él hace una gran actriz y se queda uno, pero fascinado. O sea, que siempre habrá buenos personajes para cualquier edad. El chiste es que nos los den. Y además, bueno, yo me considero con mucha suerte realmente. Estoy haciendo en otra obra un personaje maravilloso, que es Volumnia, la madre de Coriolano. Estamos haciendo las tres versiones y le hacemos distintas actrices. Entonces, pues no es una mujer de mi edad, evidentemente. Es menor, no jovencita, ni mucho menos, pero menor. Entonces, este... Y son cinco pequeñas escenas que tengo, pero me dan mucho. Y yo trato de darle a esas escenas algo, porque es un personaje maravilloso. Entonces, pues eso también vale. Pero yo sí pienso, tienes razón, porque actrices, inclusive grandes actrices o actrices muy conocidas en norteamericanas o europeas, se quejan, además de que hay menos papeles para las mujeres. En general, a las viejas, generalmente hacemos las brujas escaldufas, las suegras, las abuelitas remendonas o de golpes de pecho. O sea, realmente, y son papeles pequeños y como dice el compañero, no es que sea pequeño el papel, es que son de pasos. Entonces, no tienen mucha carne de dónde desarrollar, de dónde enriquecer al personaje, ¿no? Y lo puedes enriquecer, pero entonces haces otra obra o ya no alcanza el tiempo, ¿no? Porque entonces sí es cierto que hay una discriminación para los viejos y para las mujeres, sobre todo, doble o triple. En la sociedad, en el arte, en las diferentes artes. Sí, en la vida en general también. Sí, claro. Sigue habiendo eso. Y hay un culto a la juventud ahora, a la juventud y a la belleza, que yo digo que es entre comillas, porque los patrones de belleza son muy subjetivos, ¿no? Y aparte, generalmente, se imponen, ¿no? ¿Por qué tenemos que andar pintadas de güero las mexicanas? Pues no. Bueno, pues yo sí me pinto de güero. Pero bueno, para eso es. Y de formas muy diferentes de expresar ese amor, esa pasión que tienen cada uno de los personajes. Porque los cuatro personajes tienen eso, amor y pasión. Pero expresada en forma muy diferente. Pero quiero decir una cosa. Ahí hay, en lo que tú dijiste, hay como una discriminación, algo, una diferencia. Sí, porque se cree que los viejos ya no, ¿entiendes? Ya no, ya no, ¿para qué? Yo me acuerdo. Sí, no, no. O cuando yo fui, hace años, al Festival de Gramado en Brasil, para una película. Y entonces, pedí que me maquillaran y hoy que dijeron, ay, mira, todavía quieren maquillarse. Y yo digo, oye, oye, estoy viva, ¿no? Y voy a salir en la tele, estoy viva. Cuando me muera, entonces sí ya los dejo de molestar. Pero mientras que vivas, puedes amar y puedes tener todas las pasiones del mundo. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de dirigir una obra con un actor muy considerado en México, Augusto Benedico. Y estaba justo en la edad que tenía que estar y todo. Perfecto. Fue un encanto verdaderamente trabajar con él. Y un día, para el primer ensayo general, se me presenta lleno de rayas cafés por toda la cara. Vaya, no, no, no tenía caso, por ejemplo, ¿no? Pero eso muestra también que a veces uno no se ve a sí mismo tal como es. Él, pues, no se veía, además falleció al muy poco tiempo de la obra. Y, bueno, digo, no, no, Augusto, te quiero con tu cara tal como eres, tal como... Vaya, hay tantas experiencias diferentes para cada uno, o para cada situación, o para cada edad, que bueno. Que también es un cliché. Porque a mí, a cada rato en televisión, de pronto querían ponerme peluca blanca. O cada vez digo, oye, desde hace mucho, cuando he entrado al cine, me cobran la mitad del boleto como a los viejos. Nunca me preguntaron cuántos años tenía, ni nada, o sea, se nota, ¿no? Se nota que soy vieja, no se puede notar que no soy vieja. Aunque es genético y no tengo tantas ganas como debería tener. Bueno, pero, oye, es el cliché también, ¿no? Muy buenísimo, porque hay muy pocos directores de actores. Eso es un problema terrible. Y es un hombre joven, muy preparado. Y él es un actor director de sectores. Eso es importantísimo. Hay actores, directores que son directores de tránsito. Muevete acá, muevete acá, súbete, bájate, ya. Pero de actores, de dirigir un actor, no, mira, la verdad. Entonces, este, hay pocos. Yo tengo también una anécdota de este director, André Moró, que era un director. Bueno, y había una escena de Antígona con Ismén y entonces era una escena en que ella estaba, hablaba así, ¡Ay, no, 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 no puedo más! Tenía que decir. Y la actriz llegaba, y no podía ser. Y otra vez, y no podía ser. Y digo, mira, espera, vamos a ver una cosa así. ¡No, no, 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 no! No puedo más. Y lo hizo, y era maravilloso. Entendió lo que la actriz no podía hacer, y hizo algo que podía hacer y que era perfecto. Otro director me dice, pues ahora lo haces, ahora te gritas, y luego te voy a decir, es ridículo, ¿no? Ese era un director de actor. Porque sabe entender al actor y le pone lo que no puede y le pone que... Sabe sacarle. De sacarle. Y este, Mauricio... Échale más. Es un director, es un director de actores. Y eso es importante. Director completo. Porque uno tiene la idea del personaje, pero uno puede estar equivocado, y el director le puede ayudar a uno a encontrar cosas que no se le han dado cuenta, ¿no? Más profundas. Y entonces se va enriqueciendo, porque es un diálogo entre actor y director. Pero cuando el director es más, muévete para acá, muévete para acá, y uno está ahí. Pero aparte, a mí lo que me encanta de Mauricio también es que es meticuloso, me encanta, que eso también es muy difícil encontrar ya un director que se fije en la escenografía, en el color del vestuario, en que todo está en su lugar, en que si te mueves en las sillas tienes una trayectoria específica. Entonces, a mí eso me encanta. Me encanta cuando son meticulosos, cuando son cuidadosos, cuando todo tiene que estar en su lugar. Digo, espero que todo esté en su lugar hoy, porque también salir de gira también no es tan fácil, ¿no? Luego, pues, no es igual. ¿Qué es lo más importante para el actor? Y es lo más importante para el actor frente a tu espejo a estar actuando, porque no tiene chiste. Y es muy hermoso porque es vivo y hay una interrelación sensacional. O sea, se siente. Se siente cuando llega una mala vibra por ahí todo, se siente. El rechazo. Y no, el rechazo. Y inclusive se contagia en el público. Y a los actores nos dan la torre. Tienes que hacer el triple para jalarlos, ¿no? Y, pues, cuando la gente está interesada, pues es una delicia. Pues es por lo que uno está en el teatro. Bueno, yo. Pero creo que todos. Todos, yo creo.